El Consejo de Arauca instaló el tercer periodo de sesiones ordinarias del Consejo de Arauca. El tema principal durante la sesión fue la indisciplina de los araucanos a no acatar las medidas debido a la pandemia del COVID-19. Hoy, con gran responsabilidad y cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, se dio inicio a las terceras periodos de sesiones ordinarias del Consejo Municipio de Arauca. O sea, de verdad, pues, no contamos hoy con la presencia del señor alcalde del municipio de Arauca debido al aislamiento preventivo en el que nos encontramos todos los araucanos. De verdad, pues, es comentarles a la comunidad que hoy en el recinto del Consejo asistimos con mucha responsabilidad, con mucha esperanza y con muchas ganas de trabajar por la comunidad de Arauca. El presidente del Consejo Municipal de Arauca, Dani Linares, dijo que uno de los temas de la instalación del periodo es la violación a los decretos municipales. También decirle que hoy en las sesiones del Consejo vimos con gran preocupación el no cumplimiento por parte de algunos araucanos el decreto que estaba vigente hasta el 31 de julio y el 064 que empezó a regir a partir del día 1 de agosto del presente año, en el cual se dictan unas series normativas, el cual han sido de pronto tal vez odiadas por la gente de la comunidad de Arauca, el cual, a mi parecer, como presidente del Consejo, son personas de doble moral. Hago un llamado a esa gente que, de lunes a jueves, Carlos Pérez, tengo que decirlo, son ricos, perdón, son gente pobre, nos quejamos del gobierno, nos quejamos no solamente del gobierno nacional, nos quejamos del gobierno departamental y del gobierno municipal, pero milagrosamente el día viernes uno los ve emparrandados, los ve tomando, aunque hay una ley seca. Entonces, están incumpliendo esas normas que son decretadas por el gobierno municipal. Entonces, desde acá le hago un llamado a toda esa comunidad que, por favor, tomemos conciencia de que seamos responsables con nosotros mismos y con la comunidad y con nuestros seres queridos. También le hicieron un llamado a las autoridades del municipio capital para que hagan cumplir los decretos emitidos por el alcalde de Arauca por la pandemia del COVID-19. También aprovecho para también hacerle un llamado a las autoridades de nuestro municipio, tanto civiles como militares, a que hagamos un estricto cumplimiento de este decreto, ya que de nada sirve que el señor alcalde, el doctor Eguer Tobar, emita unos decretos y las autoridades no lo hagan cumplir a cabalidad. Según el líder político, lamentablemente las autoridades escudan en que no hay sitios donde llevar a las personas que violen estas medidas. Pues lamentablemente que lo peor es siempre la respuesta de las autoridades. Tuve la oportunidad de ir por primera vez a un consejo de seguridad, en el cual fuimos una comisión de cuatro concejales, y esa es la mayor, esa es la excusa que tienen ellos para no hacer cumplir ese decreto. ¿Para qué los agarramos si no los podemos encarcelar, un ejemplo, o los podemos deportar, en su caso, los venezolanos a su país de origen? Entonces es grave la situación, debemos de verdad estudiar, estudiar de verdad esas, hay que buscar una solución a esta problemática, porque si bien es cierto para muchos araucanos esto es mamadera de gallo, yo pienso como concejal y como araucano que no lo es así. Ya han habido muchas muertes, hay demasiados casos, creo que hay más de 280 casos confirmados en nuestro municipio de Arauca, entonces pues de verdad es un llamado muy, pero muy, pero muy especial a los araucanos a que hagamos cumplimiento de ese decreto y a las autoridades que hagamos a lo máximo cumplir este decreto. Los concejales del municipio de Arauca buscan que la comunidad cumplan con todas las medidas de bioseguridad debido a la pandemia del coronavirus.